Dios, amén. Oramos al Señor. Señor, gracias por tu presencia, gracias por tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Señor, gracias por esta mañana que podemos ser ministrados con tu presencia y con lo que tú haces en nuestras vidas, Señor. Gracias por tu gran amor, en el nombre de Jesús. Amén. A ver, si yo te pregunto a ti, ¿cuál es el primer altar que se menciona en la Biblia? ¿Qué me vas a decir tú? Hoy de esta mañana quiero compartir sobre el altar. Y en la Biblia se menciona más de 300 veces la palabra altar. Quiero que me acompañe a abrir en Génesis, capítulo 8. Este es el primer altar mencionado. A Arcaí y a Abel trajeron la ofrenda, pero no se menciona que indicaron altar, o sea, la palabra altar. Dice que trajeron la ofrenda, la pusieron ahí y todo lo demás se supone que es un altar, pero no hace mención a la palabra exclusivamente altar. Pero en Génesis 8, del 18 al 21, dice así la palabra del Señor. Entonces salió Doé y sus hijos, está refiriéndose a que después que el altar había llovido y el altar había flotado y todo lo demás, y se había bajado el agua. Entonces después que había bajado el agua y Doé había hecho las correspondientes mediciones con la paloma y todo lo demás, dice en el 18, entonces salió Doé y sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos con él. Todos los animales y todo reptil y todo ave, todo lo que se mueve sobre la tierra según su especie, salieron del arca y edificó Doé un altar al Señor y tomó de todo animal limpio y de todo ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Dice, edificó Doé un altar al Señor. Y mire lo que dice en el 21. Y percibió el Señor, ¿qué cosa? Olor grato. Y dijo el Señor en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir todo ser viviente como hecho. Pero quiero recalcarle lo que dice al principio del 21. Percibió el Señor olor grato. Y percibió olor grato. Miren queridos, cuando nosotros nos ponemos un perfume y pasamos al lado de alguien, hay gente que tiene perfume tan rico y tú dices, mmm, qué rico el olor. Pero cuando hay olor feo, o en el ambiente, o a las cloacas, o a lo que sea, tú dices, no me quedaría aquí de un minuto. Si hay algo que es olor feo, a patata podrida. ¿Lo ha olido? ¿Lo ha olido? ¡Buah! Yo tenía una amiga que era purista y que ella iba a hacer inspecciones a distintos lugares. Me dice, mira, con naves, con cosas, estoy echada a perder a veces, a veces cosas no, que ellos tenían que hacer, que hacer ahí un inventario para después ver si embargaban o no y todo lo demás. Dice, lo más horrible y lo más feo, lo más horrible es el olor a una nave que tenga patatas todas llenas hasta arriba y todas podridas. ¡Horrible! Hay olores buenos y hay olores malos. Hay olores agradables y otros que no. Aquí la palabra nos dice que cuando el Noé sale del arca, dice que él, sin que Dios le dijese nada, porque Dios no le había dicho hazme un... No, él le había dado indicaciones del arca, pero no le había dicho nada del altar. Pero Noé sale del arca, él piensa, algo tengo que hacer, para darles gracias a Dios por su palabra cumplida en mí, por cuidar de mi familia, por haberme avisado y yo, alguien indigno, era haberme mirado y haberme dicho que construyese un arca para salvarnos. Y también dar gracias por haber salvado a la humanidad. Y a él se le ocurre y hace algo porque él tenía que adorar a Dios. Y hace un altar para en ese lugar poder adorar a Dios. Y dice que ofreció animales que tenía en el arca. Y ofreció, y cuando hablamos de ofrecer, hablamos de ofrecer que no se le ofrece a Dios cualquier cosa, se le ofrece lo mejor. Miren queridos, Abraham, unos años más adelante encontramos, que él cuando tenía algún momento especial en su vida, lo que hacía era hacer un altar y ofrecerle a Dios a oración. Cuando de pronto cada altar que ofrecía Abraham era un símbolo de orar, de adoración y de oración al Señor. Diciéndole, Señor, Tú eres para mí lo más importante. Y si Tú eres lo más importante, yo te daré a Ti lo que más me cueste a mí. Y entre las cosas que más le costaban a Abraham, Dios va y le pide que Abraham le dé aquello que Abraham más amaba. ¿Y qué podía hacer? Su hijo. Y saca para que lo ofrezca en el altar. Es algo que humanamente tú no puedes entender. Ni yo. Primero, no podía tener hijos, Dios le da el hijo. Cuando le da el hijo, Dios le dice, y el muchacho ha tenido unos años criados, Dios le dice, ahora ofrece a tu hijo. Pero, Señor, ¿qué estás diciendo? ¿Cómo te voy a ofrecer, hijo, el que tanto amo, el que Tú me has dado? Señor, ¿cómo? Parece que vas en contra de lo que Tú mismo has dicho. Pero Dios quería ver la actitud de corazón de Abraham. Si estaba dispuesto a que lo que el Señor sea su Señor en su vida, no era su amo, su dueño, no era solamente de boca, de palabra, que a veces puede ser. Él quería hechos. Queridos, cuando de pronto nosotros encontramos unos años más, bueno, usted, si no sabe la historia, le cuento, que cuando Abraham va a ofrecer a su hijo Isaac en el altar, y de pronto levanta ya el cuchillo para matarlo, ahí oye la voz del ángel de Dios y le dice, Abraham, ya he visto cuánto me amas. ¡Wow! Abraham mira así, y un cordero ahí, que suplantó a su hijo en el altar. Hermanos, unos años más adelante, Isaac también, hijo de Abraham, ofrece altares al Señor. Más adelante, Jacob, hijo de Isaac, nieto de Abraham, también ofrece altares al Señor. Entendiendo que tenían que a Dios darle gracias por lo grande que es Dios. Si hoy nosotros tendríamos que edificar un altar, cada vez que Dios hace algo con nosotros, vendríamos edificando altars. Porque cada día el Señor está con nosotros. Cada día nos provee, cada día nos sustenta, cada día. Pero, queridos, ¿cuántas veces hay hechos muy importantes en nuestra vida que nosotros de pronto decimos, ¡Wow, Señor, qué fuerte esto que has hecho! Porque las cosas diarias de suplirnos y todo, a veces como que nos acostumbramos. Pero ¿cuántos hechos hay importantes en tu vida? Y tú dices, Señor, qué fuerte, me pareció que no ibas a salir de esto. Mira, qué fuerte lo que tú has hecho y cómo has sobrado. ¿Sabes qué, queridos? Nosotros nos gustaría, casi como en aquellos entonces, el indicar un altar y decirle, Señora, ¿qué te ofrezco? Pero mire, los altares se tenían que construir. Podían ser de una sola piedra o varias piedras puestas, pero tenían que construirse sin trabajo de piedra de labranza humana. Tenía que ser algo original para Dios. Algo que vayan y cojean. Ahí las piedras tal como estaban y ahí las montaban y todo lo demás. Y a veces podían hacer gradas para el altar, pero no podían subir por las gradas. Era como una reverencia, porque dice el Levítico que aún subiendo en las gradas, de pronto eran ser ostentosos. Entonces, no, tenían que conservar esa humildad. Miren, queridos, más adelante, hasta ahí Dios no le había dado instrucciones específicas de cómo hacer tal vez, o me construirás altar así, así. Pero llega Moisés, el tiempo de Moisés. Moisés fue después de Abraham, de Noé. Lo digo por eso usted no conoce mucho de la palabra. Pero cuando llega Moisés, Dios le dice, me construirás un altar. Y el altar que construirás será así, así, así y así. Para que ahí puedas ofrecer sacrificio. Y pueda venir el ser humano con un animal, ofrecerlo ahí en el altar. Y cada ofrenda que se ponga ahí en el altar, subirá con un perfume agradable, si está ofrecida con corazón agradable, y con corazón sencillo y humilde. Esa era la idea. Hermanos, en hebreo, altar significa lugar de matanza, y en griego significa lugar de sacrificio. O sea, era un lugar donde se traía, no lo que le sobraba, se traía lo mejor. Donde se traía, no lo que era de descarte, sino se traía lo mejor. Y se traía con sinceridad y con corazón diciendo, Dios, yo he pecado, necesito a ti entregaré. Había algunos altares que se levantaban, no como perdón de pecado, sino como recordatorios. Por ejemplo, cuando el de Noé, sin el más neco que ya se lo mencioné, cuando Noé salió del arca, era un altar conmemorativo de lo que Dios lo había librado. Pero hay otros altares que están en la palabra, hasta el tiempo de Moisés, que nos hablan de sacrificio por perdón de pecado. Y cuando llega Moisés, el tiempo de Moisés, cuando llega el tiempo de Moisés, de pronto tenían que venir con un animal, no cualquier animal, un animal bien cuidado, lo mejor que tuviesen de todo el ganado, y tenían que venir y ofrecerlo. Podía ser palomas, dependen de la situación económica del que hacía la ofrenda. Y venían con actitud, lo que importaba ahí era la actitud que cada uno traía al ofrecer eso. Cuando venían ahí al altar, el sacerdote se encargaba de poner la ofrenda en el altar, y ahí el fuego consumía esa ofrenda, y eso subía ante la nariz de Dios, por decirlo así. En sentido figurado, subía como un perfume agradable. Esta persona está siendo sincero en lo que está ofreciendo. Está pidiendo perdón sinceramente por lo que ha hecho. Miren, hermanos, cuando algo se sacrificaba sobre el altar, tenía que ser algo que costase, no cualquier cosa. No van a hacer que fuese el hombre al ganado y de pronto viese y dijese, ¡Puah! aquella uveja que está toda bichada, que los bichos le hablan por la nariz, por la oreja y se le mete, ¡Puah! aquella cosa, esa voy a llevar a la ofrenda. De pronto iba y buscaba una palomita en el mercado, y tenía, encontraba las palomitas, encontraba posiblemente palomitas bien ahí, fuertonas y todo lo demás. Y dice, ¡No! Yo voy a buscar aquella que me va a salir mejor, que está rica la pobre y que está coja la paloma y que tiene un ala que ni puede volar. Eso, total, ¿quién se va a dar cuenta? Pues no, lo mejor tenía que ser para la ofrenda. Queridos, cuando de pronto tenían que venir, tenían que venir con actitud sincera, tenían que venir dispuestos a que lo que traían sea quemado y sea ahí ofrecido en el altar y que siempre ese acto que ellos venían a hacer, venían a tener, fuese algo tan íntegro en sus corazones que pudiese alcanzar gracia delante de los ojos y delante, con pliéndice, de la nariz de Dios. Queridos, se ofrecían sacrificios de animales, pero también en un caso determinado, Jacob ofreció aceite sobre la peña. No sé si usted se acuerda, que en un momento determinado él tiene un encuentro con Dios muy fuerte y él en ese momento estaba huyendo, estaba ahí y no tenía nada para ofrecerle. No tenía ni ganado, ni tenía esto, ni tenía lo otro. Y él ofreció lo que tenía, lo que tenía era un poco de aceite, pero era lo mejor que tenía y roció la piedra con aceite como diciendo, Señor, esta es mi ofrenda para ti. miren queridos, dice la palabra del Señor en Hebreos que todo esto que le estoy contando es sombra, por decirlo así, o reflejo de lo que más adelante vendría. Es como nos decía hoy Fernando que nos contaba una historia, una historia que nos hace reflexionar sobre la importancia de lo que es. una madre que así con su hijo y la moraleja ¿cuál es? Que deben obedecer y deben honrar a sus padres. Eso es un reflejo de cuál debe ser la actitud de cada uno de nosotros. Eso mismo era con la palabra del Señor. Todo esto que les estoy contando del sacrificio del altar, del altar montado y todo lo demás, dice Hebreos que era un reflejo de lo que más adelante sería. Queridos, cuando nosotros pensamos en lo que la ley mosaica, la ley que Dios le dio a Abraham, que decía que debían traer las ofrendas y debían ofrecerlas en el altar, mire, dice la palabra del Señor que la ley había llegado a ser algo como una guía, pero que con la venida de Jesucristo todas las cosas cambiaban. Dice la palabra del Señor en Gálatas 3.24 la ley ha llegado a ser nuestro tutor, que nos conduce a Cristo para que se nos declarara justos debido a la fe. Quiere decir que la ley fue puesta para vislumbrar lo que después vendría que sería Cristo mismo. Queridos, siglos más tarde, esto lo vimos como lo que se hacía en el tiempo de Moisés, lo que se hacía en el tiempo de Abraham, pero muchos siglos más tarde encontramos un sacrificio que fue el sacrificio perfecto. Un sacrificio que ya no era ni de animales engordados, ni de cabristos, ni de ovejas, ahora ni de paronas, ahora era un sacrificio perfecto. El mismo Jesucristo que había sido enviado por Dios viendo la maldad del ser humano a esta humanidad, él dijo no puedo permitir que esta humanidad se vaya al infierno que se pierda y él envió a su hijo Jesucristo para que venga a la tierra viva como cualquiera de nosotros sujeto a las tentaciones que cualquiera podía tener pero que un día muriese en una cruz por amor a ti y por amor a mí. El único justo dice la palabra aún si yo muriese por alguien supóngase puedo morir por esa persona solo por uno por diez pero él murió por toda la humanidad y es cuestión de fe es cuestión de creerlo o no creerlo es cuestión de fe. Miren hermanos este fue el ejemplo máximo que podemos tener el amor máximo el más valioso el más tremendo que un padre se desprende de su hijo para que muera por amor a los demás. Miren Dios hizo este sacrificio tan grande queridos por nosotros porque antiguamente cuando venían con el animal para podernos sobrevertar eso no era un contacto directo del que traía la ofrenda con Dios el contacto directo lo tenía el sacerdote con Dios que venía preparaba ahí el animal lo arreglaba todo y después ofrecía y ponía ahí con el fuego y todo lo demás ese era el sacerdote el que tenía el contacto con Dios pero Dios dijo no es posible que el hombre tenga esa separación conmigo y yo haré algo para que esa separación ya no exista para que todo ser humano pueda entrar a la presencia de Dios y buscar por su propia forma lo que es Dios mismo por eso tú no te vas a salvar por ni tu esposo ni tu esposa tú te vas a salvar por tu propia fe por tu propia fe a veces algunos dicen bueno pero si la esposa es convertida o el esposo es convertido yo mire queridos la palabra de Dios nos dice que cada uno por su propia fe se salva de cada uno por eso es importante que seamos conscientes de hablar y de evangelizar no solo a ellos sino a toda la humanidad hermanos mire la palabra de Dios dice en un momento determinado que realmente él vino y ya él dice en hebreos que ya viniendo Jesucristo a la tierra y ofreciéndose en una cruz que ese fue el altar permítame decirlo así el altar de sacrificio de Jesús una cruz yo si te pudiese decir hoy en lugar de una piedra como hacían los antiguos ese fue la cruz fue el altar de Jesucristo cuando estaba ahí en la cruz imagínate el dolor del padre viendo que su hijo alguien que era justo sin pecado estaba ofreciendo su vida ahí en el altar por amor a ti y por amor a mí que fuerte hablando de estos días con alguien que estábamos enseñando que estábamos en el en el vida abundante yo le decía es fácil o no es fácil pero somos más procribes en un momento determinado hacer un bien a alguien que es bueno con nosotros si o no porque decimos bueno es tan bueno con nosotros es tan amable pero ve tú hacer un bien con plena disposición a alguien que ha hablado de ti alguien que te ha agredido alguien que tú que dices de tu mente pero yo le voy a hacer algún bien a esto a este que mira como ha hablado de mí que la hoja más pequeña que me ha sacado pueda hacer costillita a la plancha yo voy a pero esa es nuestra mentalidad pero no fue la mentalidad de Jesús sabía que muchos de nosotros lo desglorearíamos que muchos de nosotros hasta le daríamos de lado y un montón de cosas pero su amor fue tan grande que fue más allá de lo que humanamente podíamos pensar y él decidió seguir adelante y morir en una cruz ¿sabe que él en la cruz vio tu inestabilidad? en la cruz vio cuántas veces tú y yo pecaríamos en la cruz vio pero ¿sabes una cosa? él dijo siempre debo confiar por fulano de la y ahí él moría la cruz por amor ahí moría queridos no todo terminó ahí porque ¿sabes una cosa? dice la palabra del Señor y creo que quiero que me acompañe en Romanos capítulo 12 versículo 1 capítulo 12 versículo 1 nos lleva a ver la palabra del Señor que hoy día yo no tengo que tener aquí un altar natural hecho con piedras ni rebuscarlas y prepararlo preparar alrededor de una zanja donde la sangre del animal pueda correr yo no tengo que hacer ya eso porque un día Jesucristo murió en la cruz por mí pero él hoy día sigue buscando un altar donde podamos nosotros ofrecer también sacrificios dignos que hay del Señor y mire lo que dice en Romanos 12 1 así que hermanos os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo santo agradable a Dios que es vuestro culto racional no conforméis a este siglo sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta pero dice que hermanos que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo no de cualquier forma ya no necesitas animales para traer la ofrenda hoy lo que necesitas es mirar a Cristo pedir perdón y presentarte tú y presentarme yo como un sacrificio delante de la presencia del Señor hermanos que ofreceremos al Señor algo que nos obre que ofreceremos al Señor algo que no nos cueste y no estoy hablando en esta mañana de la parte económica pero le estoy hablando que le ofreceremos al Señor que eso también entra porque a veces decimos que le voy a dar al Señor bueno la última la moneda vamos a oxidar lo que total lo que no le voy a dar al supermercado se lo voy a dar al Señor y estamos diciendo le doy el descarte al Señor pero no voy a tocar ese tema lo que yo quiero preguntarte en esta mañana ¿qué es lo más preciado para ti que tú tienes? y esa es una pregunta retórica para que tú te lo analices ¿qué es lo más lo más preciado que tú tienes? hoy veíamos en el ISI ¿qué es lo más preciado? ¿saben que nosotros decimos no yo no me amo a mí pero nos amamos tanto que nos cuidamos muchísimo y alguno puede decir lo más preciado que yo tengo es mi hijo es mi hija pues ¿sabes una cosa? aún eso quiere el Señor que esté en el altar porque cuando tú le dices mi hijo y mi hija es el Señor el Señor cuida de tu hijo y de tu hijo mientras que tú estás diciendo es mi hijo es mi hijo lo que a Dios le damos el diablo se lo lleva ¿por qué? porque se lo damos a Dios o se lo damos al diablo no tenemos opción en el medio no, pero aquí estoy mejor no de acuerdo a la palabra y si tienes fe nada si tú tú tienes que pensar joven que hoy estás aquí y los mejores años de tu vida tienen que ser brindados para el Señor los mejores años ¿por qué? porque ¿qué le vas a dar al Señor cuando de pronto estés aquí mi hijo? si llega si llega y no digo por edad digo porque todos los que somos hola pero si llega mire lo que le pasó a la historia de Fernandito la madre se murió temprano pronto ¿qué sabemos? los mejores años de nuestra vida tienen que ser entregados al Señor a veces dice y yo escucho me dicen sí, pero de pronto me voy y bueno sí voy a probar lo que hay en el mundo y después regreso pero ¿sabes una cosa? después regresan con tantas heridas con tantos golpes en su vida con tantas cosas que uno quisiera evitarle eso porque después tienen que entrar en la sanidad exterior ¿por qué? porque si no arrastran porquería toda la vida entonces lo mejor es rendirle hoy nuestras vidas al Señor y yo estoy segura que cuando los mayores que están hoy aquí estarán diciendo ¿por qué no habré conocido al Señor antes? ¿por qué no le habré conocido al Señor antes? pero no le quiero y no le quiero desanimar aún estamos a tiempo ¿eh? gloria al Señor y todavía está vivo ¿cuánto está vivo y coleando? como decía entonces aún estamos a tiempo dentro de medio segundo no sé pero ahora sí miren queridos ¿qué le podemos ofrecer al Señor? al Señor le podemos ofrecer nuestras vidas nuestros pies que vayan donde tienen que ir nuestra vida de santidad que sea guardada como tiene que ser guardada nuestros pensamientos que sean purificados cada día como el Señor quiere ¿qué le podemos ofrecer? lo mejor miren ¿saben qué? hace unos días yo iba reflexionando iba en el bus iba reflexionando en lo que a veces la gente dice ¿y si esto del Evangelio es mentira? iba reflexionando en eso y yo pensaba aún miren el pensamiento que tenía la divagación que yo tenía aún aunque fuese mentira yo me cuidaría porque la vida que hoy tengo es la mejor que puedo tener no sé si me explico yo creo que el Señor sé lo que hay y es el amor de mi vida pero te quiero decir que no me condiciona para ser mejor no es mi amor al Señor lo que me condiciona es cuidarme cuidar mi boca cuidar mis pies cuidar todo miren hermanos nosotros tenemos que entender que cuando decimos que nuestra vida es del Señor nuestro tiempo también es del Señor a veces pensamos que nuestro tiempo lo voy a sentir mejor en esto no le des al diablo lo que es del Señor porque después te dirás al Señor ¡ay Señor! y Dios te puede decir seguro que está bueno que no te lo va a decir pero nos puede decir ¡ah! ¡anélate! pero lo podría decir pero no lo va a decir porque es súper pero no le demos al Señor lo último demos lo mejor queridos que realmente nuestras fuerzas puedan ser del Señor que realmente nuestro dinero aún es del Señor aprendamos a administrarlo que aún el amor podamos darle al Señor y no solo al Señor sino a los demás aún nuestro yo hermanos darle al Señor y tú digas no yo yo muerto a mi yo mi yo mi yo 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 nada porque dice que es como el yo-yo que nuestra vida es como el yo-yo que tiramos y vuelve a nosotros y ahí ahí nos entretenemos tira y vuelve tira y vuelve nuestro yo pero cuántas veces hay prontos en nuestra vida que tenemos que ir cambiando que ya tenemos que ponerlo en el altar e ir muriendo ¿cuántas veces tenemos que nosotros aprender a pedir perdón cuando hemos tenido los prontos? el bravudo dice ¿sabe que estoy arrepentido? arrepentido no bajemos del orgullo y pidamos perdón es muy fácil cuando el hombre interior se levanta ¿sí o no? o a mí solamente la que se levanta se levanta y tú me vas a matar esto como no pero ¿sabes una cosa? que el agua no llega al río como dice por ahí tenemos que sujetarnos miren queridos todos tenemos un momento determinado nuestros prontos y si ayer usted agarra a uno del Barça y uno del Real Madrid hasta hasta este chico el esposo de Alberto desde Perú peleando por el Madrid por el Barça los muestros de la Alabanza peleándose en el WhatsApp y hoy los veía abrazados llorando juntos y viendo si yo no fuese que los conozco diría que están borrachos pero no pero es la naturaleza humana es la naturaleza humana y eso no quita que la pastora no les haya caído y que la pastora no haya hecho a contritar y a arrepentirse y todo lo demás pero somos humanos y de eso se trata el hecho es no quedar en esa suciedad el hecho es pedir perdón levantarnos y ser restaurados porque peor otros que ni piden perdón eso es que nos hace ver a nosotros que ninguno estamos libres de nada y no le quiero decir si a alguno que yo conozco le toco el teco bueno ya me dice pastora no te metas con el lepo ya me lo tienes fichado todos en algún momento todos no sé pero nuestro yo que es morir es bajar cuántas veces queridos decimos a mí no me ata nada pero un vicio te ata ¿sabe qué? yo iba pensando bueno usted sabe que pienso y pienso mucho iba pensando el otro día y digo yo ¿cuántos dicen? no doy para el Señor quiero una ofrenda un viejo porque no tengo pero después se gasta en cigarro lo que no hay y a veces tú ves la gente que está inclusive viviendo en la calle y tú lo ves con su bebida con su cigarro y yo digo no podrían guardar ese dinerito para algo en la casa y dice tengo familia tengo hambre y lo ves comprando la cajetilla no sé cuánto cuesta pero fíjense a esto voy yo que hay cosas que tienen que entrarnos en la cabeza tienen que entrarnos en la cabeza y queridos cuántas cosas hay que morir en nuestro yo nuestro orgullo eso de que te cuesta pedir perdón o que me cuesta pedir perdón eso es orgullo puro y duro el hecho de que de pronto nos cuesta bajar la cabeza que nos cuesta y algunos dicen las madres me encanta cuando las madres me encantan en el sentido de decir que las oigo como de fiesta a sus cachorros pero algunas dicen a mi niño nadie lo toca y si lo toca se va a ver conmigo y algunas mujeres dicen a mi marido nadie lo toca y algunos maridos a mi mujer nadie la toca yo no me estoy refiriendo a golpe de paliza lo que a veces cosas que hay o discusiones pero a ver tu esposo y tu esposa son del señor tus hijos son del señor cuando tú te metes a defender haces problema creas problema y algo que así lo agrandas así ¿si o no? y si se metió era un problema entre parejas te metiste tú y ya son tres y después van a hacer cuatro y después van a hacer seis porque hasta la vecina de enfrente se va a entender algo que te has peleado con quien sea porque es una bola de nieve entonces nuestro yo tenemos que cambiarlo y ponerlo en el altar cuántas veces nuestra autosuficiencia el creer mire Dios está trabajando en este tiempo conmigo en eso yo que era anti pedir ayuda hermanos no por orgullo sino porque acostumbrada la vida a defenderme sola de aquí para allá y ahora tengo que estar muchas veces pendiente de que alguien me ayude con algo pero también Dios está trabajando con eso me está poniendo en el altar no crean que no ayer mismo para que me lleven una bolsa pero Dios está trabajando y Dios trabaja porque Dios no termina de trabajar con nosotros hermanos cuántas veces nosotros tenemos tantas cosas en nuestro interior y decimos no yo estoy sano yo estoy limpia yo estoy pero todo lo que no agrada al Señor eso hay que ponerlo en el altar para decirle Señor aquí vengo pero no solo eso redondeando tu vida que es lo que Dios quiere tu vida que esté en el altar tu vida que esté consagrada tu vida que esté entregada miren hermanos cuando hoy celebramos la Santa Cena estamos diciendo Señor yo te estoy agradecido por lo que tú has hecho en la cruz y por el sacrificio tan grande ¿sabes que podés participar en la Santa Cena aquello que está es bautizado? porque entendemos que si aún no te has bautizado es porque hay cosas que están ahí que necesitan ser arregladas y porque no hay una decisión pero de pronto queridos tenemos que entender esto la Santa Cena no es cualquier cosa es ponernos a cuenta con el Señor es ponernos a cuenta con el Señor es arreglar nuestra vida y decirle Señor si tal vez hay cosas que aún no han sido consagradas hoy quiero consagrar si tal vez hay cosas que no han sido entregadas en el altar hoy quiero entregarlas porque quiero estar bien delante bien quiero que tú me mires y mi oferta en el altar de mi propia vida pueda subir a la nariz de Dios como un perfume agradable no como cualquier cosa o un perfume que Dios tenga que hacer así hipócrita me estás ofreciendo algo que no me vas a dar hipócrita me estás dando algo que no te está costando no que pueda subir como perfume agradable delante de la presencia del Señor oramos al Señor señores de esta mañana delante de tu presencia estamos Señor y necesitamos oh Dios querido analizarnos delante de tu presencia necesitamos Señor ponernos a cuenta delante de ti y decirte Señor que sin ti no somos nada Señor en esta mañana que tenemos la Santa Cena de la que vamos a celebrar Señor que podamos cada uno examinar nuestra vida y ponerla en el altar y decirte Señor aquí está mi vida Señor no tengo otra cosa mejor que mi vida ofrecerte y con mi vida te digo mis emociones mis sentimientos aún lo que más hago mis hijos mi esposo mi esposa todas aquellas cosas que están en mi vida y te puedo ofrecer hoy tal vez mi carácter tal vez mi forma de ser que lo he cuidado y a veces me parece que estoy tan pero en esta mañana quiero ofrecerlo y tengo que ofrecerlo porque tú nos demandas y nos pides lo mejor Señor y queremos en este día ser reconocientes que muchas veces hay cosas que aún estamos siendo dueños y amos y señores en nuestras vidas y que estamos ahí siendo los gobernantes cuando realmente el Señor quiere que lo pongamos en el altar y que le digamos Señor aquí está Señor aquí está usa mi vida pero Señor quiero que la uses estando limpia pura y santa aún con conceptos cambiados con mentalidad cambiada con ideas cambiadas aún pensando que nuestra mente está siendo llevada al Señor aún pensando que nuestros pensamientos nuestras intenciones que muchas veces nuestras intenciones son tan tremendas a diferencia de lo que el Señor está pidiendo pero que todo nuestro ser pueda ser cambiado para la gloria del Señor hermano, hermana no sé que tienes tal vez es tu orgullo tal vez es tu carácter ¿quién me va a decir algo a mí? pero mira me está pero ¿sabes una cosa? aún eso es necesario morir poner en el altar para que lo que Dios quiere pueda vivir en nuestras vidas para que lo que Dios quiere pueda subir como una ofrenda agradable delante de la presencia del Señor y en esta mañana podamos contemplar al Señor y decirle Señor quiero que tú seas obrando en mí que tú vivas en mi vida Señor que tu presencia sea lo más importante Señor que no haya nada ni nadie fuera de tu presencia y que tu Espíritu Santo sea obrando en mí Señor días que tú vivas